Silvia Inchourrondo, la periodista atasca y sanchista, ha tenido un fuerte encontronazo con Javier Maroto, portavoz del Partido Popular, en su programa La Hora de la Uno. Como ya es habitual en la cadena pública hay preguntas que parecen enviadas directamente desde Moncloa, preguntas trampa que buscan poner en una encrocijada a los políticos contrarios a Sánchez. En esta ocasión ha sido por la rebaja del precio de la gasolina, pero Javier Baroto ha sido mucho más inteligente que la presentadora y le ha cortado las alas en cuestión de segundos, dejando al descubierto sus intenciones de ponerle contra la espada y la pared. Un zasca en toda regla y unas declaraciones que dejan al descubierto el desgobierno de Pedro Sánchez y sus lacayos. Os dejamos con las imágenes, pero recuerda suscribirte, no te cuesta nada y nos ayudas mucho. Señor Maroto, dos preguntas concretas sobre economía. La primera de ellas es la subvención a los combustibles. ¿Usted es partidario de mantenerla o de eliminarla? En el Partido Popular hace muchísimo tiempo partidario de contestar a las propuestas del gobierno cuando las plantean de verdad. Lo digo porque el gobierno es especialista en decir una cosa y la contraria y después se queda en nada. Le recuerdo que hasta hace muy pocos días Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, estaba hablando de una propuesta para topar, limitar el precio de los alimentos. ¿Se acuerdan ustedes? Nadie en el gobierno ya habla de esa propuesta. Nosotros hemos hecho una propuesta concreta de si bajar el IVA, eso se puede hacer, de todos los alimentos básicos. Por tanto, vamos a hablar de las propuestas que el gobierno plantea de verdad, en serio, no de rumores ni de aspectos que están ahí y que no se ponen de acuerdo. ¿Usted qué opina? Ni ellos, porque el gobierno dedica demasiado tiempo en la discusión interna de esas cuestiones. ¿Pero usted qué opina? ¿La subvención? Si el gobierno tiene una posición propia. Yo le pregunto en concreto a usted por su opinión sobre la subvención al precio de los combustibles que estábamos tratando aquí. Usted es partidario, no la de los alimentos, la de los combustibles. ¿La mantiene o la elimina? Pero que ya se lo he contestado, señora Encha Urrondo, no hace falta preguntármelo varias veces. No, no me lo ha contestado. La respuesta es muy clara. El Partido Popular toma posición sobre las cuestiones que el gobierno propone. No se trata de eliminar o no, se trata de en qué condiciones, a quién y por qué. Nosotros hacemos una decisión completa del conjunto de la propuesta, de un rumor que hay hoy en los medios de comunicación y que, como digo, se parece demasiado a otros rumores de discusiones del gobierno, de ahora sí y de ahora no, de ahora sí el 2% en el presupuesto de defensa, ahora no, el Partido Popular tiene que dedicar su tiempo a analizar propuestas concretas que presenta el gobierno. El gobierno ha presentado la propuesta de eliminar la bonificación en el combustible, a día de hoy no lo ha hecho, por tanto, si lo hiciese, analizaríamos la propuesta en profundidad y ahora creo que queda contestada su pregunta. Ahora sí, señor Maroto, otra cuestión. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.